Buenas noticias para el freestyle, porque Arkano estará en la nueva edición de Supervivientes. No sé si de esto habrá en vuestro país, este tipo de programas así, Flow Reality Show, que se van a una isla tal y tienen que sobrevivir durante tantos días, pues ya hay ciertas pruebas y tal, pues Arkano va a ir para allá, con lo cual, cuidado, que se va a hablar de freestyle, seguramente le obligará a tirarse un rapeíto, algún freestyle, o sea, algo va a salir de freestyle y demás, y guau, que un freestyler como Arkano vaya a un programa así, es una visibilidad increíble también para la industria, ¿no? Así lo anunció él, así lo anunció él, vamos a verlo. Muy buenas. Por si mi vida no fuera rara de por sí, me voy a Supervivientes. Estoy preparándome para todas las pruebas a las que me voy a enfrentar, estoy corriendo, estoy arrastrando, estoy intentando que no me arrastren. Y si no se está preparando, eso me mola, ¿eh? Colo, con todo respeto a que viene esto de Arkano, lleva años viendo programas. Ya, una cosa es ir a Pasapalabra o a la televisión, hacer una colaboración esporádica, y otra cosa es entrar a un reality show, esto sería como entrar a un gran hermano, para que os hagáis una idea, ¿vale? Estamos hablando de un reality show muy tocho, que ven muchas personas y donde van muchas celebrities, ¿ok? Entonces, me mola mucho, me mola mucho que un freestyler, alguien de mi gremio, vaya a estar ahí porque, en cierto modo, además de estar representándose a sí mismo, está representando también el sector, ¿no? A los raperos, a los freestylers y tal, por mucho que lo quieran. Es una locura. O sea, para la gente que entiende la magnitud de esto, es un locurón. Es un locurón. Así que tiene de especial rodearse de celebrities. Bueno, si no veis la importancia de que un tío que sea freestyler o ex-freestyler, porque bueno, recientemente participó en la Red Bull, vaya a un programa que ven millones de personas y se codee con celebrities, que haya gente con la que interactúe, ponte, yo qué sé, no sé quién coño va a esta edición. A ver, Supervivientes... 2024. Esto da pie a que se hable del freestyle y se hable de muchas cosas. A ver, concursantes conformados y supervivientes. Mira, yo, por ejemplo, es más, yo voy a ver Supervivientes solo por Arcano. ¿Quiénes están confirmados? De momento hay tres, decís. Arancha del Sol, esta no sé quién es. Modelo y actriz, rostros más icónicos de la televisión, y es que a principios de los 90 se convirtió en una exitosa presentadora de programas. No sé quién es, eh. Esta, por ejemplo, Arancha del Sol. Javier Hungría, expareja de Elena Tabladas, asomada al elenco de concursantes que viajarán a Honduras. Su popularidad se debe al romance que tuvo con la ex de David Bisbal. Y Arcano, estos de momento son los que hay. Bueno, esperemos saber. Esperemos saber. A mí, de momento, lo que más me llama la atención, evidentemente, es Arcano. Pero entiendo que va a haber mucha gente, más mayor y a lo mejor que no conocía freestyle o no conocía Arcano, y ahora lo van a conocer gracias a Arcano. Entonces, coño, es visibilidad, ¿no? Es exposición, claro. Normalmente son hijos de parejas de depende, eh. Yo recuerdo, mira, por ejemplo, mucha gente no lo sabrá, pero Omar Montes, que es a día de hoy un artista súper reconocido a nivel internacional, se hizo famoso por ser pareja de la hija de Isabel Pantoja e ir a muchos programas de televisión. Creo que, si no me equivoco, terminó ganando Supervivientes, incluso. Es imposible, me contó a tus cuerdas. Intentándolo, aguantando mi... Claro es el punto, siga aportando al freestyle a un retirado, increíble. Claro, mira, con una esta de Red Bull, bro, joder, bro, qué cojones, esto es increíble. Peso, haciendo equilibrio y también me estoy preparando de muchas más formas. Por ejemplo, estoy aprendiendo a hacer nudos de cuerda. ¿Por qué? Pues porque me apareció un vídeo en YouTube sobre nudos de cuerdas. Confío que me sea de utilidad la isla, la verdad. Lo que más miedo me va a dar es saltar del helicóptero. Si consigo eso, lo tenemos. Nos vemos en nada, empieza la aventura, me voy a Honduras. Y encima rima. Bien, bien, bien. Ahora yo entrando con la repugna del pecho, loco. ¿Que te va a explotar? El corazón. El corazón, vale. Eso es el problema de la arena. En la arena se multiplica todo por... Yo me siento muy contento y muy orgulloso que vaya Supervivientes, tío. O sea, God. God. Me parece de locos. Vamos a ver con quién se junta, si es una buena edición. Y fantástico, brother. Tienen unos freestyle allí. Es que le van a hacer rimar. Siempre tienen, le van a hacer rapear. O sea, what the fuck. God. Bueno, Arkano, mucha suerte. Estaremos bancando, ¿eh? Estaremos apoyando desde este canal. Desde Alicante, tu chabalita de vendedor en el mapa. Ahí estamos también. Sin suerte y acaba ganando o por lo menos trascendiendo, ¿eh? Estaría muy God, ¿eh? No sé, no sé con quién coincidirá. A ver si confirman próximamente más gente así tocha. ¿Y cuándo empieza Supervivientes 2021? Principio de mes de marzo. O sea, que durante finales de febrero sabremos el listado final de participantes. Y en marzo arranca. De una loca que iba en Camarcano. Like, comento, suscríbete, ven to Twitch y tirame el premio en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada. Pa.